¿Qué es el trastorno por atracones? Es un trastorno alimentario grave que se caracteriza por el consumo frecuente de grandes cantidades de comida y la pérdida del control durante el atracón. En la mayoría de los casos, esto conlleva un aumento de peso e incluso obesidad. Después de la sobreingesta, la angustia severa o preocupación por el peso suele aparecer. Al igual que los trastornos alimenticios como la anorexia o la bulimia, el trastorno por atracones suele desarrollarse durante la adolescencia o la edad adulta, aunque también puede aparecer en la niñez. Lo mejor en estos casos es consultar con un especialista para que te ayude a combatir el trastorno. Desde InfoFamily, queremos ayudarte a que conozcas más sobre temas de salud y cuidado familiar. Y así mismo, puedas cuidar de tu familia de una manera fácil. Descubre nuestra aplicación y visita nuestra web, para conocer qué podemos hacer por ti.